Bueno, buenos días Maxi, gracias por darnos la oportunidad de explicar lo que es la nueva área fauna urbana y estamos contemplando, se unió todo, quirófano móvil, zonosi y bueno y la área de educación con respecto a la convivencia responsable. Bueno, hace muy pocos días que empezamos, la idea es fomentar las castraciones, ampliar el cupo, que era nada más que 1.500 al año, ahora se van a llevar más o menos a 3.600, si bien no es el cupo ideal, porque hacen falta algunas más, pero al menos proyectarlas con esto y a la vez comenzar con la educación, mucha educación para que el vecino sepa cómo tiene que comportarse con su animal de compañía. Estamos ya visitando a muchos tutores de perros que andan en la calle, entonces educándolos. Esto no es un depósito de perros, zonosi, el predio este no va a ser para acumular perros en situación de calle, porque ya ahí sería el primer fracaso que tendría esta área. Lo ideal es educar para que las hijos, concientizar que la gente tenga su perro dentro de su predio y no fomentar el abandono. Si yo empiezo a recibir perros acá, estoy fomentando el abandono. Entonces mucha gente llama que vayamos a buscarle el perro porque ya no lo quieren más o porque hay un perro en la calle y eso les quiero que quede muy claro que desde acá no se va a hacer. Si se albergan los perros mordedores, se hace el control antirrábico, eso sí, pero los perros pueden llegar a ingresar por algún caso particular a algún perro que ha estado en situación de calle para buscar un hogar para él pero este departamento no va a acumular perros. Sería, vuelvo a ser reiterativa, el primer fracaso de mi gestión y no lo voy a permitir. Si voy a fomentar mucho las castraciones, vamos a ir barrio por barrio, el vecino que no tenga movilidad, los chicos van a estar dispuestos acá para llevar y traer el animal, ir a buscarlo, llevarlo de vuelta castrado, se va a estar desparasitando y vacunación antirrábica continuamente los 360 días del año. Eso se va a hacer. Después, ya cuando empiece marzo, ya vamos a comenzar con las clases educativas en las escuelas y en todas las vecinales también para que el vecino sepa. Creemos que esa es una de las mejores formas de contención. Bueno, arreglos, venimos haciendo muy poquito, pero si ya ustedes han visto que está cambiando, ya pudimos ponerle media sombra para que los perros que están acá puedan no pasar esos calores que tenían al pleno rayo de sol, ya tienen su media sombra. Estamos poniendo los arbolitos, se está pintando todo el predio. Apuntamos a la mejora de los galpones para cuando haya que contener algún perro que también la pase que esté cómodo. ¡Suscríbete al canal!